¿Cuántos años llevan aquí? Y 80 años, 80 años, porque yo tenía 3 años cuando veníamos del otro lado. Veníamos ahí enfrente y ahora acá, ya 3 partes. Mi mamá y yo, mi hermana, siempre estuvimos acá. Mi mamá ya hace, ahora el 14, va a ser 21 años que falleció. Bien, pues cuando ustedes comenzaron acá, ¿era así como es ahora la ciudad? Por ejemplo, contame un poco cómo era antes. ¿Por qué? Había dos ranchos, dos, tres. No, sí, eran contados, todo era campo, casi todo acá. Había muy pocas casas. ¿Muy poco? Sí, en ese tiempo, qué sé yo, no sé. Muy poco. Yo y mi hermana nacimos acá en Crespo y mi mamá venía de viaje ya de Alemania. El apellido de Belentier es francés, pero mi mamá era, venía de, ¿cómo se llama? De, no sé si es Alemania creo que era. Los alemanes de Borla. De Alemania del Borla, claro. Bien, y comentamos un poco cómo era también la tensión en ese momento, ¿de dónde venía la gente acá al almacén? Venían del campo a caballo. ¿A caballo venían? Pero claro, sí, era todo campo, sí, eran muy pocos los que... y acá, lo del barrio, por ahí, decía mi mamá, los criollos son mucho más gastadores que los alemanes porque son más bolsillos cosidos. Eso está bueno. Bueno, por ahí te iba a preguntar si algunos de los clientes se mantuvieron fieles y siguen viniendo algunos de los mismos clientes. Y sí, la mayoría se murieron. Se nos murieron todos casi, nos quedamos casi con... ahora tenemos clientes, pero no son... ponerles, son viejos igual de... que vienen a tomar, pero... Se van renovando igual. Claro, sí, yo abro muy poco ahora porque está mi hermana enferma y... ¿Cómo se llama? Abro dos horas de mañana y de tarde lo mismo. Bien. ¿Esto continúa siendo familiar también? ¿Va a continuar siendo familiar? ¿Hay más familia? No creo, no creo. Porque mi hermano, ya de grande también, mi hermana menos. No tienen... no le gustan. No le gustó, eligieron otro camino. Hoy en día es muy difícil mantener un almacén. ¿Y qué? No sé. Y difícil es difícil para todos, pero igual, ¿cómo se llama? Es más, yo lo tengo abierto para... ¿cómo se llama? Abrimos nosotros por el... no estar encerrada, porque si cerramos acá, estamos como en la cárcel adentro. Claro. Entonces, no están acostumbrados ya que, viste, que... ya no... no lo podemos dejar. El otro día, cerré dos días y... porque estaba enferma y... los clientes, ¿para cuándo vas a abrir? Sí, para cárcel adentro, ansioso. Sí, hoy de mañana, mire, mal el reloj, abrí una hora después, estaban todas afuera. Hay muchas bebidas que se cambiaron. Antes había bebidas que ni sé si hay todavía, Pineral y Montecudini y qué sé yo. Cuéntame, ¿qué son esas cosas que me estás contando? Y son bebidas fuertes y así, gluceras. Y según hay algunos que los tomaban con ferné, otros con cinsano o qué sé yo. Con distintas bebidas por ahí. El otro día vino uno y me pidió amargo obrero con naranja, nunca lo habían pedido, ponele... Claro. Y bueno, y otro me pidió cinsano con limón, lo volcó porque no le gustó. Ah, no me digas. No, la primera vez también le había... Quería probar. Pero de tantos años, viste. Y contame, toda la vida entonces preparando, me imagino que soy la mejor, más o menos, preparando tragos. No sé si la mejor, pero es una de las más viejas. Mucha práctica. Ya voy a tener 83 años, mi hermano 86 ya va a tener. Antes por ahí íbamos a Paraná y lo traíamos con un camioncito y ahora no, ahora andan los viajantes y te venden. Y llegan acá. Sí, y te traen acá a la avenida, sí. ¿Te cargás de todo, Irma? Y sí. ¿Y todavía tenés energía? Tengo labo, labo haciendo acá, cocino y limpio hasta donde puedo. Los clientes son todos muy buenos, qué sé yo, me ayudan mucho, viste, igual por ahí estoy media atorada de clientes. Y me ayudan, ¿no? A los clientes que tenemos, gracias a Dios, son muy buenos. Gracias. 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 Gracias.